Hola a todos, aquí les traigo este video de una fusión Myth Club y en esta ocasión me pidieron que se le podía poner la cabeza de Icky al cuerpo de Benun. Bueno pues aquí está. Y este rostro de Icky es el que sale en la armadura de Dios divino. ¡Gracias! Como pueden ver le puse un pedazo de papel abajo porque el cuerpo está muy flojo, se resbala mucho para que le dé un poco de soporte entre los pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!